Los clubes argentinos de servicios tenemos dos premios ya instituidos de muchos años el premio Alverde que se va a entregar a los alumnos y un premio Sarmiento que se entrega a una docente en actividad o ya fuera de actividad que ha tenido alguna trayectoria muy importante Este año se lo entregamos a la señora Isabel Riar que hace muchos años está trabajando, proyectando e incluso imponiendo un sistema pedagógico que se llama Trevejito es decir, aplicar la enseñanza del ajedrez en los jardines de infantes a niñitos de 3, 4, 5 años cosas que van organizando su vida no van a ser finos ajedrecistas pero sí le da muchas pautas Isabel le va a decir un poquito más Bueno Isabel, contanos un poquito en qué consiste este sistema Bueno Trevejitos ha nacido acá en Carlos Paz en el Jarrín Presidente Sarmiento ya hace 12 o 13 años entonces tratamos de democratizar la enseñanza del ajedrez ¿Qué significa un poco esto? es hacer lo posible en la escuela pública no bajo la modalidad de taller ya que eso implicaría presupuesto para un profesor especial sino capacitando al propio docente de sala para que él pueda dar ajedrez en la sala misma mientras, y acá viene lo más importante desarrollamos los contenidos curriculares que el Ministerio de Educación Provincial así lo establece ¿Cómo lo toman los chicos? Excelente El impacto supera las expectativas y sobre todo en la comunidad educativa los padres los padres se llegan aprenden con los chicos apoyan y la verdad que con todos los años de experiencia que hay y la cantidad de docentes que ya están incapacitados se repite año a año la experiencia es muy positiva por eso la defendemos ¿Es posible que haya otros colegios? Sí, sí en este año lectivo son 12 los jardines de Carlos Paz que están dando la práctica estamos hablando de más de 1.400 niños lo que implica 43, 45 docentes en actividad capacitadas para darlo más las egresadas del Instituto de Formación donde también estamos dictando clases o sea que cuando las docentes en formación se reciben egresan con la especialidad en ajedrez educativo o pedagógico como nos gusta más llamarlo Está institucionalizado entonces Totalmente y sistematizado gracias a Dios y al apoyo de todas las colegas y al nivel inicial que siempre va a la vanguardia de este tipo de innovaciones